Voy a decirle amigos cuánto los quiero Y en cada verso llevo un recuerdo De que ahorros manzos de la madera Que llevo adentro, muy dentro, un sabor a pueblo De tanta brisa en los arros De tanta paz que hay en mi alma buena Ven correr a esos muchachos Hoy es Sábado Era el día que partíamos todos para el pueblo Para el pueblo, para el pueblo Estaba ese Inén Que no creía en nadie Al principio Mi papá me enseñó a viajar en el Buje Calamar Era lo peor del mundo Se llevaba a puerto Y para gallinas, patos, pavos Se llevaban de todo Se los montaban hasta en las piernas Y llévame ahí Ahí íbamos madrugados todos para el pueblo Yo siempre iba con Armando Mi hermano Y primero nos íbamos allá a la cervecería Águila Profuna que vaina Allá se duraba como uno montaba ahí una hora para salir Antes de salir yo había vomitado como tres veces Es puta La vaina así botaba un olor a gasolina Bueno ya después uno se fue perfeccionando Ya cogían la 30 cualquiera Pero tampoco era que mejoráramos mucho No le medíamos a los torcoromas Yo no sé si era que no existían Pero siempre esperábamos algún buque fuera para allá De Calamar o de Swan Pero siempre 99% de las veces era Calamar Después en el fogón a pelear con los Johnson Eso El cruce Ya está lleno, ya está lleno Que lleva mucho maletín Que lleva mucha vaina Pero es mierdero Salamina, la misma vaina Y en Pibiai Los carros que viajaban para el caño Casi no había carros A veces nos llevaban hasta Carreto Y ahí nos íbamos a pie O nos venían a buscar Nos mandaban caballos Siempre la vida de Carreto al Caño era la más mala Hoy en día paradójicamente es la mejor Y el regreso era peor El regreso, no jodas Cuando había invierno Verde Venían todos los estudiantes Eso era un mierdero Las hijas de Mumita Las de Alcira No jodas Una vez Nos fue a buscar un tractor Me acuerdo yo De Berto Jaime No lo conocíamos Tenía añitos Veníamos Armando Todo Oye ese Berto Siempre era peso Era grosero Y eso era Iba echando Vaya En todo el camino Y nosotros Peleando Porque nos llevábamos En el cielo Vaya Para todas partes Hey Dale espacio Que crees que llevas unos puercos Bueno Ahí vamos Los bandazos Me acuerdo que Ñito Lo convidó a pelear A hacer trompas Pero Berto Era pesado Pesado Y con Armando También Armando y Ñito Iban a pelear Con él Y ni así Se calmó De Berto Ese viaje No se me olvida Nunca Después Él nos pidió disculpas Porque Él no sabía Quienes éramos Y Resulta que Mi papá Es padrino De Berto De Berto Jaime Ternera Primo Nos conocimos En esa forma Peleando Y después Ahí nació Una gran amistad Con él Con Milciade Con todo Ya nos hemos tratado Como familia Con todos los hijos Del Kiche Mi papá Era que era Compadre del Kiche Y era el padrino De Berto Ahí cambió Siempre que nos veía Ya Ya Que ya Nos trataba Diferente Y él dejó Allá De ser tan Melionero Y tan amargado Pero fueron Épocas Que no se olvidan No se olvidan Esos viades Al caño En Semana Santa Aquí Le iba a poner Ese disquito Se me pasó Se me pasó Vamos a dejar Entonces este Enrique Díaz Vamos a dejarle Este ahí Para recordar Porque también Sabe a pueblo Abrozo Caño de agua Donde escalones La empiezas a llevar Yo voy a hacer De una visita De mi avión De nieve Yo la llevo al mar Como el avión Baja Vamos a mirar el video Si Pronto llegaremos Hasta el mar Si no bien Lo dejamos Si no se repite Baja En el agua Pronto llegará De mi pueblo Era un día De viaje Pueblo Diomedes Todos los estudiantes Iban Iban hoy Listo Para Año de agua Manuelita Pues ahí lo que Iba era Y de regreso Era peor Porque en la ida A veces se iban Uno los sábados Otro el domingo Pero de regreso Si éramos todos El mismo día Y en carreto La misma Baina Entonces imagínate No había transporte Por ningún lado Pero sabroso Que se pasaba La semana Santa Allá Comiendo dulce De ñame Mejor lo hacía Elvira Canto De guandul De dulce De guandul De papaya Yo siempre fui De dulce De ñame Elvira Le echaba Una esencia Rosada Baina elegante Ya yo Esos dulces No los como Chocolate Me quitó Toda esa vaina Ya yo Ahora soy De puro Es níquel Y vaina Esa Como dice Pocho Como cambian Los tiempos El único dulce Es como harás El de leche Con coco El de leche El de cereza Que son más El de leche El de leche Y por ahí De todas maneras Siempre mi prima Mónica Me manda Mi frasquito De dulce Petrona Me manda Y bueno Ahí se acuerda Uno de esos momentos Vivos en Cañada Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo De todas maneras Vamos a montarlo Pa' que va Pa' que va